Ladrón Aún puedo ver el tren partir Y triste es tu mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Un año no es un siglo y yo Volveré Uno no es un siglo y yo Volveré ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.